Música Señoras y señores, gracias por acompañarnos. Martes 29 de diciembre de 2020 y abrimos un nuevo espacio de información. Pendientes a los datos que ofrece la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía. 126 nuevos casos en la provincia, 10 hospitalizaciones, 3 en la unidad de cuidados intensivos y de nuevo se producen fallecidos en la provincia. 9 concretamente que se suman a una larga lista que está dejando esta pandemia. Hablaremos de otras cuestiones de interés a lo largo de los próximos minutos que repasamos ya en titulares. Música Los partidos de la oposición explican por qué han votado en contra de las ordenanzas fiscales. Música Cádiz recibe 312.000 mascarillas del Gobierno Central para distribuir a los municipios y colectivos vulnerables. Música Una obra de Manuel Franzón ilustrará el cartel de la Semana Santa de San Fernando 2021. Música La Junta recuerda que el Código PGI permite identificar los videojuegos con contenidos sensibles. Música El delegado de Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, ha dado a conocer todo lo que concierne a la aprobación de las ordenanzas fiscales que se ha producido este pasado lunes en un Pleno Extraordinario. El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2021. Así lo ha anunciado el delegado de Presidencia y Desarrollo Económico, quien ha ofrecido una rueda de prensa para mostrar la satisfacción del Gobierno Municipal. Asegura que, pese a que el Ayuntamiento ha reducido los ingresos municipales en 2 millones de euros, a consecuencia de la pandemia, el proyecto municipal de nuevas ordenanzas fiscales persigue alcanzar cuatro retos importantes para 2021. Cuando desde un Gobierno, en este caso municipal, se plantean unas ordenanzas fiscales para un ejercicio determinado, pues se buscan dos objetivos fundamentales. Por un lado, la obtención de unos ingresos suficientes para el Ayuntamiento para poder desarrollar los servicios públicos y, por otro lado, desarrollar una serie de políticas públicas que se consideren necesarias. Uno de los objetivos principales del Gobierno para este próximo año es, sobre todo, fortalecer el escudo social tan necesario ahora en esta situación de pandemia. Este Gobierno sensible a la situación que las familias están pasando en nuestra ciudad, hemos decidido congelar nuevamente los impuestos y tasas municipales con carácter general. Pero no solo congelar estos impuestos y tasas con carácter general, sino también la incorporación de una serie de bonificaciones, así como la continuidad y prórroga de otras que ya existían, que dan lugar a esas políticas públicas que, como decía, fundamentalmente vienen buscando cuatro retos fundamentales. Por un lado, la redistribución de la riqueza y el apoyo a quienes peor lo están pasando, la potenciación de la actividad económica con ese cambio de modelo productivo para la creación de empleo. Por otro lado, la potenciación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, así como promulgar y garantizar la igualdad de derechos de todas y todos. Otra de las medidas fiscales aprobadas ha sido la bonificación del IBI. Por un lado, para fortalecer ese escudo social tan necesario ahora en la pandemia, las bonificaciones ya existentes, se ha incrementado de manera notable la implantación de la tasa reducida de la basura, en este caso incrementando el límite para la aplicación de esa tasa de los 332 hasta, bueno, si consideramos la implantación o el índice que se va a tomar, que es el IPREM, que en 14 pagas pues serían 564 euros mensuales. Por otro lado, la implantación o el incremento de una bonificación para viviendas de protección oficial. Ya teníamos una bonificación del 50% en los tres primeros ejercicios y se incorporan bonificaciones, en este caso del 30, 20 y 10% en los tres ejercicios siguientes. Por lo tanto, seis años de bonificación para las viviendas de protección oficial, buscando precisamente a quienes peor lo están pasando. Y también en esta materia, pues la eliminación completa de la tasa de ocupación o de utilización de la casa de la juventud. Para potenciar la actividad económica, el próximo año el Ayuntamiento, sensible con la situación que estamos atravesando, sobre todo el sector de la hostelería, aplicará durante el primer semestre la exención del pago de la tasa de ocupación de la vía pública. Para, en este caso, ser sensibles a la situación que un sector como el sector hostelero está pasando, a la situación que están viviendo durante estos meses y que se va a prolongar a lo largo del primer semestre del año que viene, pues la exención total del pago de la tasa de ocupación de la vía pública para terrazas. Sabemos que una de las posibilidades para amortiguar ese impacto económico precisamente viene por la utilización de esos espacios en la vía pública, que nos hacen, bueno, pues a quienes vamos como clientes, pues consumir con una cierta o con una sensación más de seguridad al estar al aire libre. En este amplio abanico de medidas fiscales destinadas a activar la economía local, el Ayuntamiento prorrogará en 2021 la exención total de la licencia por tasa de apertura. Otro de los retos que se ha marcado el Gobierno con el proyecto de ordenanzas fiscales es la protección del medioambiente y la lucha contra el cambio climático. El tercer reto, estamos hablando de la protección del medioambiente y la lucha contra el cambio climático. Recordamos que en lo que se refiere al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, las bonificaciones ya estaban el año anterior al máximo de lo permitido por la normativa vigente y algo así estamos haciendo también en el ámbito de las edificaciones. Las ordenanzas fiscales para 2021 entrarán en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la provincia. Toda la oposición al completo ha rechazado estas ordenanzas fiscales. De hecho, en concreto, el Partido Popular ha argumentado el por qué ha votado en contra. La concejal del Partido Popular, Inmaculada Marín, ha lamentado que el Gobierno socialista y de Ciudadanos no haya contado con ninguna de las aportaciones realizadas por los partidos de la oposición municipal a las ordenanzas fiscales para 2021. Las ordenanzas que el Ejecutivo de Cavada ha elaborado en solitario tan solo contemplan cinco modificaciones de carácter económico de las 35 que contempla el documento. Algunos de estos cambios son leves, como el referido al IBI, que se congela, y algunas muy llamativas, como la del impuesto de actividades económicas, cuya rebaja va a beneficiar a un número extremadamente pequeño de empresarios isleños, puesto que desde hace años, bastantes, recalca la EDIL, todas las personas físicas, autónomos y profesionales, así como empresas con una cifra de negocio anual inferior al millón de euros, están exentas de tributar en el IAE. El PP pedía al Gobierno Socialista la rebaja del 6% del IBI para situarlo a los niveles de 2019. También en previsión de nuevos rebrotes pedían que en los locales afectos a actividades profesionales o empresariales se redujera la cuota anual del IBI proporcionalmente al tiempo en que la actividad no se pudiera desarrollar por imperativo legal. Por tanto, una vez que el IBI se devengue al próximo 1 de enero, ya no habrá marcha atrás, ya que no es posible aplicar bonificaciones con carácter retroactivo. Tampoco aceptó Patricia Cavada asegura la reducción de la parte proporcional de la cuota de la recogida de basura en los casos de cierre obligatorio de locales comerciales. Respecto a la plusvalía en los supuestos de mortis causa, también fue rechazada la propuesta del PP para bonificar el 95% de la cuota tributaria. Otra de las iniciativas que se ha resistido a asumir el Gobierno de PSOE y Ciudadanos es el de bonificar las tasas por la instalación de puestos, barracas y atracciones. Es una medida que va en contra al fomento de efectividades locales como la romería del cerro o la feria de la casería. Terminó la concejala popular recordando que los gobernantes deberán actuar como se hace en una familia con diligencia priorizando las necesidades a costa de los lujos innecesarios y totalmente prescindibles. Puntualizan que Cavada centra toda su política de recuperación económica en sus inversiones estrella. Otro de los partidos que ha votado en contra en ese Pleno Extraordinario ha sido el de Andalucía por sí. Y concretamente su portavoz, Francisco José Romero, argumentaba lo siguiente. Ha lamentado que Cavada haya impuesto en el Pleno Extraordinario y desde el rodillo de su mayoría absoluta unas nuevas ordenanzas fiscales que no se ajustan a la realidad causadas por la pandemia. Así de contundente lo afirmaba el portavoz del Grupo Municipal Andalucía por sí, Fran Romero. El líder de la formación recuerda que con estas alegaciones Cavada mantiene la abusiva subida del IBI en un 6% y sigue aplicando una subida anual del 3,25% del recibo de agua y alcantarillado y cobra dos ejercicios más de una nueva tasa de tratamiento de residuo y que dijo durante la última campaña electoral que no se iba a cobrar. A pesar de todo, desde Andalucía por sí aseguran que no cejarán en su empeño de ejercer una oposición constructiva y seguirán planteando medidas en positivo que sirvan para ayudar a la reactivación del tejido productivo y aquellos isleños que peor lo están pasando y que lo único que reciben del Gobierno de Cavada es una gestión económica insensata e irresponsable. La portavoz de Podemos también ha criticado la aprobación de estas ordenanzas fiscales asegurando que el equipo de Gobierno se ha quedado solo ante unas ordenanzas que están alejadas totalmente de la realidad tanto económica como social de la ciudad. La portavoz de Podemos en San Fernando ha explicado la decisión de la formación de votar en contra de las ordenanzas fiscales que han presentado en el Pleno Extraordinario de este pasado lunes por estar alejadas de la realidad. En su intervención Rojas ha señalado la falta de participación del Gobierno que no ha tomado en cuenta las propuestas económicas y fiscales hechas por la formación de Podemos. Este Gobierno se queda solo aprobando unas ordenanzas fiscales que son injustas, insuficientes y que están totalmente alejadas de la realidad social y económica de San Fernando. Por supuesto con una nula participación como la que viene demostrando este Gobierno a lo largo de toda esta legislatura. En este caso Podemos propuso la exención de la tasa de ocupación de la vía pública. Las propuestas desde el punto de vista social son mínimas, son muy muy escasas e insuficientes y para el resto como por ejemplo la hostelería o el comercio también, ya lo hemos dicho, si se pretende beneficiar a la hostelería que menos que bonificar el impuesto de las terrazas durante todo 2021 si se quiere hacer realmente una diferencia en esa presión fiscal que tienen los hosteleros y los comerciantes. Rojas ha destacado que San Fernando necesita un debate serio sobre para qué y para quiénes quieren hacer el Gobierno su política fiscal. Hoy han querido que apoyáramos unas propuestas que no han querido debatir ni dentro de esa comisión de reconstrucción ni por supuesto fuera. Y por supuesto que San Fernando necesita un debate serio en cuanto a la política fiscal, en cuanto a para qué y para quiénes hacemos política fiscal. Y este Gobierno ha demostrado que no tiene ningún interés en debatir sobre este tema y por supuesto a quién está priorizando con estas ordenanzas fiscales. El subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, ha dado a conocer que el Gobierno de España ha mandado una nueva partida de mascarillas. La subdelegación del Gobierno de España en Cádiz ha iniciado un nuevo reparto de 312.000 mascarillas que el Ejecutivo Central ha enviado a la provincia para que se distribuyan a todos los ayuntamientos y entidades sociales como Cruz Roja, Caritas, Cermi y que éstas a su vez lo destinen al personal de servicios esenciales y colectivos de población vulnerable. El subdelegado del Gobierno de España en Cádiz, José Pacheco, ha asegurado que el inicio de la vacunación en la provincia supone el principio del fin de la crisis sanitaria, pero no se puede bajar la guardia. Es necesario, puntualiza, mantener las medidas de seguridad, siendo especialmente responsables en estas fechas navideñas. Este lote de mascarillas será distribuido entre las personas que forman parte de servicios esenciales como policía local, servicios sociales, bomberos, residencias o protección civil, entre otros. Con este nuevo envío, el sexto, efectuado hasta la fecha y que se suma a la entrega realizada en abril, mayo, junio, septiembre y noviembre, el Gobierno ha distribuido en Cádiz, desde el inicio de la crisis sanitaria, casi 1,8 millones de mascarillas. La Junta de Andalucía y más concretamente el Instituto Andaluz de la Mujer ha dado a conocer una serie de títulos literarios para fomentar la lectura entre los más pequeños. El Instituto Andaluz de la Mujer ha lanzado la guía lecturas infantiles para una Navidad violeta dirigida a la población infantil y juvenil de Andalucía, coincidiendo con las vacaciones escolares. El Centro de Documentación María Zambrano, que viene elaborando este tipo de publicaciones desde 2014, en torno a fechas y temas concretos, ha realizado una selección de 12 cuentos para niños y niñas de hasta 14 años, con un trasfondo de respeto a la diversidad y de promoción de valores como la igualdad de género. La guía lecturas infantiles para una Navidad violeta destacan títulos como Yo soy de la sevillana Raquel Díaz, que aborda el acoso escolar, la pequeña princesa de la cordobesa Elena Medel, ilustrado por la sevillana de adopción María S, o el lenguaje de las olas de Maguela Ronda, sobre las primeras relaciones amorosas. También se proponen contenidos biográficos como Janet Goodall, una historia inspiradora de Sabina Krauss, o una recopilación de canciones que hicieron en 1934 la escritora Elena Fortun, autora del conocido personaje infantil Celia, y la pianista y compositora María Rodrigo, decidida a conservar las canciones de gorro y los romances que oía cantar en la calle de niñas en aquella época. Esta guía puede consultarse en el apartado de recomendaciones y guías del centro de documentación de la página web de dicho organismo. Como el resto de recursos del centro de documentación, todos los libros recogidos en esta selección están disponibles para su préstamo a domicilio. Esta selección se publicita a través de las listas de distribución de novedades de dicho centro y del blog y de las redes sociales del mismo. La Junta de Andalucía, más concretamente Consumo, ha lanzado una campaña para estar pendientes al etiquetado de los videojuegos, sobre todo en estos tiempos de compras navideñas. La Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud y Familia recomienda prestar especial atención al código PGI a la hora de adquirir videojuegos, uno de los regalos más demandados por la población infantil en Navidad. Se trata de un sistema de clasificación que debe figurar en el embalaje del videojuego y que permite identificar la edad recomendada, tanto para el uso como para el contenido sensible incluido en el mismo. De este modo, se podrá adquirir videojuegos apropiados para la edad del niño que lo vaya a utilizar limitando su exposición a contenido que podría resultarle inadecuado. Con este fin, los videojuegos adheridos a este código incluyen en su etiquetado unos cuadrados de colores con un número que dividen en cinco franjas de edad los contenidos recomendados. El verde para mayores de 3 o de 7 años, naranja para mayores de 12 o de 16 y rojo para los juegos no apto para menores de 18 años. Además, se incluye unos íconos para identificar claramente los juegos que pueden incluir contenido sensible como el lenguaje soez o palabrotas, representado por un bocadillo de cómic con diferentes símbolos, que favorezca la discriminación, representado con tres figuras de personas, que haga referencia o muestre el uso de drogas, alcohol o trabajo, o tabaco con la imagen de una jeringuilla, que pueda asustar o dar miedo con el dibujo de una araña, que contenga desnudos o referencias sexuales con el símbolo del sexo masculino y femenino, que tenga contenidos violentos, representado por un puño cerrado o que fomente el juego de hacer con la imagen de los dados. También hay iconos para identificar los videojuegos que se puedan jugar en línea, representado por un globo terráqueo conectado con tres pantallas o que permiten la compra de productos o servicios con dinero real, representado por una mano con una tarjeta bancaria. Consumo recuerda que se debe conservar la factura o justificante de la compra, ya que es imprescindible para posibles reclamaciones o devoluciones. Asimismo, es recomendable siempre que sea posible realizar las compras en establecimientos adheridos al sistema arbitral de consumo, lo que garantiza que cualquier posible discrepancia pueda quedar resuelta de forma rápida y gratuita, sin necesidad de acudir a los tribunales. Ya tenemos autor para el cartel anunciador de la Semana Santa de 2021. Se ha dado a conocer en las últimas horas por parte de la Permanente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de San Fernando. Ya se ha reunido el jurado elegido por la Junta Permanente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías para fallar el concurso Semana Santa en San Fernando 2021. Ha sido designada la obra presentada bajo el lema Salus por Manuel Franzón González, como la ganadora del citado certamen y la que se reproduzca en el cartel anunciador de la próxima Semana Santa. El concurso ha contado con un total de 14 obras presentadas y el jurado ha sido compuesto por María Benítez Montero, José Miguel González Morales y José Antonio Rodríguez Molina. La presentación estará a cargo de Juan Ferrer Campaña, como ya se comunicó el pasado mes de julio, en fecha y lugar aún por concretar. Momento de conocer el tiempo en nuestra ciudad. Vamos a tener un tiempo soleado, temperaturas máximas de 12 grados y mínimas de 6. Los vientos serán del norte. Y en el resto de España este es el tiempo que nos va a acompañar. Este miércoles se esperan precipitaciones en el extremo norte peninsular que se harán en forma de nieve por encima de los 700 u 800 metros. Además, fuerte oleaje todavía en Galicia y en el Cantábrico, aunque ya va a menos. Se esperan nevadas en los principales sistemas montañosos de la mitad norte. De hecho, se pueden acumular más de 20 centímetros de nieve en 24 horas por encima de los 900 o 1000 metros en la cordillera cantábrica y en los picos de Europa y más de 10 o 15 centímetros de nieve por encima de los 800 o 900 metros en Liébana y en los Pirineos de Navarra y de Huesca. Además, la sensación térmica máxima será muy baja debido al viento del norte. Por ejemplo, en las mesetas norte y sur, la sensación térmica máxima del día rondará los 2 o los 3 grados. Y en el mapa de superficie podemos ver como el viento del norte dejará precipitaciones en el área cantábrica y también en los Pirineos y como ya el jueves llegará un nuevo frente por el noroeste que dejará su paso inestabilidad. Este miércoles por la mañana tendremos cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en Galicia, en el Cantábrico y en el Pirineo Occidental que pueden ser persistentes en el litoral vasco. La cota de nieve rondará los 700 u 800 metros. No se descartan algunos chubascos a primeras horas en el este de Baleares y en Canarias lluvias débiles en las islas de mayor relieve. Además, esperan rachas de viento que pueden superar los 70 o 90 kilómetros por hora en Tarragona y olas que pueden superar los 5 o los 7 metros en Galicia y en el resto del Cantábrico y los 2 o los 3 metros en Tarragona. Y ya el miércoles por la tarde la cota de nieve subirá hasta los 800.100 metros en todas las zonas. En cuanto a las máximas, estas se mantendrán con pocos cambios. Alcanzaremos los 4 grados en Soria, 6 en Palencia, 7 en Madrid, 9 en Oviedo, 10 en Ourense, 14 en Barcelona, 16 en Málaga o estos 17 en la ciudad de Valencia. Este miércoles tenemos esos avisos naranjas y amarillos por fuerte oleaje, fuertes rachas de viento y también por nevadas. Si quieren mantenerse informados sobre estos avisos actualizados, les recomendamos consultar nuestra página web. Con esta última información nos marchamos mañana mucho más, a partir de esta misma hora. Hasta entonces, que descansen y lo pasen bien. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!